Despertaste nueva vida en mí Para ser faro de mi querer Y hoy me tienes medio loca Porque ya siquiera un poco Has de alumbrar mi ilusión Hoy la vida me ha de somreír Que te voy a deseos de sentir Los besitos de tu boca Que mejor me hacían vivir Y si me pudieras querer Como te estoy queriendo yo Si no me fuera traidora La luz de tu amor Yo, yo no sé Si existiera por ti solo Solo mi querer Y yo no sé Que sería la vida Sin ti Pero No, no Quiero pensar que nunca Me podrás amar Porque La vida no quiere Y Y Nada más Le da Que La que Dios O Que el destino Quiera Y 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